No puedo solo. No sé qué hacer. ¿Cómo podré orientar a mi hija? Mis papás siempre tienen problemas. Familias en Rey. Bienestar para nuestras familias. Familias en Rey. Niñas en cada una de las familias. ¿Les parece si conocemos el caso de Gabriela y su familia? Adelante. Superar la muerte de un amigo cercano o algún familiar toma tiempo. A veces, lamentablemente puede ocasionar graves problemas en cuanto a la aceptación del sufrimiento. Mi mamá era una mujer muy alegre, muy dicharachera. Ella nada más buscaba cualquier pretexto para hacer una reunión y juntarnos y tener unida la familia. Sin embargo, la alegría de Doña Dolores se fue perdiendo poco a poco. De pronto, entró un poco en depresión cuando murió una hermana muy cercana a ella, que murió el 7 de octubre. Y a raíz de eso, ella empezó a deprimirse un poco, empezó a sentirse mal. Entonces, comenzó a ir con el doctor. Y pues como estuvo en vigilancia, pues dijimos, bueno, esto no ha de ser tan grave, ¿no? Como acabó siendo. Lamentablemente, Doña Dolores perdió la batalla contra esa depresión y falleció. Gabriela, su hija, nunca imaginó el daño emocional que esta pérdida afectaría tanto a su pequeña hija Renata, de tan solo cuatro años de edad. Yo llevé a mi hija, porque yo trabajo en una universidad y ahí me recomendaron que ella tenía que ir a despedirse. Y de pronto estaba sentada y llegó una de mis sobrinas, que ya es grande, y le preguntó, oye, ¿estás triste porque mamá Coquita se fue al cielo? Y ella dijo, no, es que no entiendo por qué mi mamá me dice que mamá Coquita se fue al cielo, si yo la veo ahí dormida. Me enteró por el colegio de mi hija, porque, bueno, empezó con una actitud de rebeldía, empezó a pelear a todos sus compañeros, aquí estaba muy desobediente, no quería hacer tarea. Pues bueno, ahí tienen cómo la muerte llega a esta familia, de manera inesperada sobre todo, y cómo no se pudo llevar un proceso de duelo adecuadamente. Eso es lo que nos refleja la cápsula. Aquí vamos a describir todas esas etapas por las que las personas viven y procesan ese duelo para que de alguna manera puedan sobrellevarlo y no afecte emocionalmente, no sobrepase los límites, como a mamá Coquita, la hermana se le murió y ella no pudo sobrellevar esa depresión por los testimonios que nos da su hija. Para que profundicemos más en el tema, quiero darle la más cordial bienvenida a Brenda Zúñiga, ella es psicóloga de DIF Jalisco. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Esta es tu sala y pues como siempre, aquí vas a tener las puertas abiertas para provocar temas tan interesantes como el día de hoy. Muchas gracias. Y también a Norma Laura Campos, también psicóloga y es jefa de tanatología de DIF Zapopan, bienvenida. Lourdes, te agradezco mucho la invitación. Pues a ustedes, Norma, porque ustedes nos van a enriquecer en cómo vamos a nosotros a llevar, cómo que la muerte que llega al hogar, sí se tiene que sufrir, si la tenemos que darle su espacio, sin embargo, tenemos que llevar y poner atención a todas las alertas en todos los integrantes de la familia, como en este caso la pequeña de cuatro años, ¿verdad? Así es. Pero para empezar sobre esto, ¿cómo podemos describir, si nosotros no estamos preparados a una muerte, a la llegada de una muerte o de una pérdida, cómo debemos aceptar este proceso? Porque me imagino que las circunstancias en las que muere una persona son distintas. ¿Cómo tenemos que aceptarlo? Bien, gracias. Bueno, cabe destacar que es frecuente que las personas no se preparen para enfrentar este proceso de lo que es en un momento dado la enfermedad terminal e incluso la muerte. Hay una serie de mitos en torno a estos sucesos. Con frecuencia se trata de evitar el sufrimiento, tanto en la familia que rodea al que está en ese proceso de ir muriendo, como a los pequeños, es decir, se tiene esa idea de que si no evitas el sufrimiento a un pequeño, bueno, incluso puedes caer en esto de ser tipificado como una mala madre o un mal padre. Ah, ok. O sea que si le reprimes el sentimiento natural a ese niño, pues le estás obstruyendo un proceso. Es correcto, de acuerdo. Sí, incluso, bueno, pudiéramos interpretar el sufrimiento como una manifestación más de amor, porque a final de cuentas sufrimos en función a los apegos desarrollados a esos seres queridos. Perfecto. Hay dos tipos de muerte. No sé si tú me pudieras aclarar. Obviamente el duelo puede ser distinto. Estamos hablando de las personas con una enfermedad terminal que quizá ya la familia se va preparando a esa pérdida o incluso a lo mejor por la edad avanzada es mejor aceptar que una persona ya adulta mayor, pues va a terminar el ciclo de esta vida y quizá no afecte tanto a los integrantes, a los hijos, a los sobrinos, al esposo, a la esposa, pero cuando llega una muerte repentina, donde no, pues no se avisa, ¿es diferente el proceso del duelo que pasan los integrantes de la familia? Sí, de hecho, estás tocando un tema muy importante, que son ya algunas de las características o de los elementos a considerar para que se pueda pensar por anticipado en un duelo patológico. ¿Qué diferencia tiene el duelo patológico a un duelo normal, por así llamarlo? Bien, de hecho, continúo con la pregunta anterior para hilarla con esto que me preguntas en este momento. Bien, si hay dos tipos de muerte, es la muerte súbita y la que se conoce también como la muerte anunciada. La súbita, bueno, es aquella que no anuncia, que no dice, bueno, aquí estoy, se va sucediendo poco a poco y la anunciada es aquella en la que tenemos oportunidad de ir asimilando poco a poco esa pérdida que es un tanto inminente. Y de hecho, bueno, esta sería una de las variables ya a considerar para pensar en un duelo patológico. El duelo patológico tiene ciertas características para poderlo diferenciar de un duelo sano. ¿Y cuáles serían, si nos pudieras ayudar para saber si realmente estoy en un proceso? Me imagino que es natural, si el duelo es patológico, también es natural. Sí, sí, sí. ¿Qué alertas son las que se manifiestan? Bien, de hecho, yo creo que valdría la pena empezar por tener claro lo que es un duelo. Y entonces de ahí partirá la diferenciación del duelo sano y del duelo patológico. El duelo es un proceso, es un proceso psicológico único, interno, individual, que tiene la finalidad de integrar nuevamente ese mundo interno que se nos desfragmentó, se nos partió en muchos pedacitos a partir de esa pérdida. Y ese proceso de duelo se va dando poco a poco. Hay autores que lo denominan etapas, tareas, momentos, etcétera. Y bien, entonces el duelo patológico, algunas de sus manifestaciones en concreto, habría que ubicarlo dentro de un tiempo. Es decir, los autores días más, días menos, nos dan un tiempo aproximado de dos meses para tomar como normales o sanos, normales o sanas, algunas manifestaciones del duelo. Por ejemplo, puede ser la alteración en el sueño, la alteración en la alimentación, la alteración en la conducta, incluso hay alteraciones cognitivas, hay otro, una serie de alteraciones, pero estas son las principales. Las principales, y que de alguna manera en ese lapso de tiempo de uno a dos meses es donde se manifiestan, quizá consciente o inconscientemente, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Pero antes quiero recordarles a las familias que nos ven en casa que tenemos un libro, ¿Cómo sobrevivir a las pérdidas? Es un libro de la autora Lourdes Gallegos Aguirre y ustedes pueden llamar, incluso para participar aquí en el programa, que puedan ustedes cuestionar aquí a nuestras psicólogas especialistas en cómo poder sobrellevar este proceso y sobre todo, cómo aconsejar a los integrantes de la familia a dónde acudir cuando este duelo más de patológico ya está afectando la salud emocional de algún miembro de la familia. Vamos a una pequeña pausa, recuerde 3030-5307, llámenos porque al final del programa dos de estos libros se los van a llevar ustedes como auditorio y sobre todo, familias fieles a familias en red. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. Dos millones de niños y adolescentes padecen depresión en México y en los últimos 20 años se han duplicado las cifras de suicidios en este sector de la población. No, no estamos preparados, no, porque la cultura o lo que nos han enseñado desde niños es ocultarle a los hijos, más sobre todo cuando están chiquitos, no sabemos cómo manejar ese tipo de situaciones. Nunca está uno preparado, siempre está uno creyendo que nunca le van a faltar los seres queridos a uno. A pesar de que es algo inevitable y que lo único seguro que tenemos es la muerte, nunca pensamos en eso y yo en lo personal no estaría preparado y creo que la mayoría de las personas no lo están. No, creo que no. Culturalmente llevamos la cultura del engaño más que todo, de la fantasía, de la no verdad. Por alguna razón creemos que dar este tipo de noticias reales o estar de acuerdo con la realidad lastima, pero creo que no, no estamos preparados. Falta mucho para eso todavía. En efecto, la sociedad jalisciense opina, sí, dicen que no estamos preparados. Si uno como adulto no está preparado para recibir una noticia de tal magnitud de que ya no voy a ver a un ser querido, a un familiar, si todavía ese proceso me cuesta a mí, ahora cómo se lo voy a decir a los niños, a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Cuando en el bloque anterior hablábamos de la diferenciación de los tipos de duelo, pero quiero hacer mucho énfasis en que el duelo patológico y el duelo normal, por así llamarlo, es un proceso natural que no se debe interrumpir. Se tiene que respetar y sobre todo, nada más estar muy alerta en esas evoluciones, como nos lo decía aquí Norma. Laura, cuéntanos Norma, ¿el duelo duele o qué es lo que se manifiesta en el duelo? Bien, el duelo, por supuesto que puede causar dolor. Hay una definición del doctor Jorge Montoya Carrasquilla, un colombiano que ha hecho bastante investigación en torno a duelos y él ofrece una definición en donde nos dice que ante la muerte de un ser querido nos duele todo, nos duele la personalidad, nos duele el dolor de nuestros seres queridos, de la familia, nos duele cómo reacciona la sociedad e incluso nos duele el cuerpo. Es decir, él dice que todo en su conjunto duele, duele tanto el pasado, el presente, como en el futuro. Pero sí cabe hacer aquí una aclaración en cuanto a lo que los tanatólogos diferenciamos entre dolor y sufrimiento. Dolor es todo aquel malestar físico que aqueja a nuestro organismo y sufrimiento es aquel malestar emocional. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, claro que podemos presentar dolor durante el proceso del duelo. Perfecto. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos tienen que preguntar los tapatíos que nos encuentran en el centro de la ciudad y sobre todo que nos dicen, a ver, yo quiero que me expliquen este proceso porque quizá yo ya lo viví y quizá no supe cómo llevarlo. Adelante. Mi duda es, ¿cómo darle la noticia a un pequeño de que se le murió un familiar? Mi duda es, ¿es recomendable o necesario que los niños asistan a funerales? Mi duda es, ¿cómo detectar que una persona adulta o un niño está viviendo un duelo patológico? Pues ahí tenemos ya la primer tarea, Brenda. ¿Cómo darle la noticia a un niño o una niña? Sí, de por sí para un adulto es difícil asimilar una pérdida. Para un niño aún es más. Sí. Sí. Sí, hay edad de seis años en adelante donde tiene una cognición más receptiva y podemos darle una noticia y podemos darle una noticia conforme a pasos. Sí, hay que hacerlo inmediatamente o lo más pronto posible. acompañado con un familiar o alguien muy cercano a él, hay que explicarle qué es lo que está sucediendo y hacerlo cariñosamente, lo más afectivamente, observarlo a los ojos y la noticia así es como lo puede recibir una mejor percepción. Por ejemplo, se me viene a la mente una escena en donde si el niño, a lo mejor ya no le han dicho todavía, ya pasaron días de la muerte de ese familiar ser querido y pregunta, ¿dónde está esa persona? ¿Qué es recomendable decirle? Porque a veces caemos en errores. ¿Cuáles son los errores en los que comúnmente caemos los adultos? Que sorpresivamente nos cuestionan los niños y por querer ocultarles la verdad, les causamos más daño a la larga. Sí, es por eso la previa información al niño, ¿no? De lo que está sucediendo. Es por eso que se le pide que le demos la noticia lo más pronto posible para que no crezcan las dudas y no crezca probablemente el sufrimiento del niño y se puede evitar un sufrimiento mayor. Perfecto. Ahora, ¿es recomendable que los niños asistan a los funerales? Claro que sí, sí es recomendable. Siempre y tanto otra vez haya una previa información de lo que es el duelo. Lo que la persona como murió, que está muerta, que es un funeral, que es un velorio, todo lo que culturalmente nosotros hacemos para hacer un despido adecuado. Y sobre todo lo más importante preguntarle si está de acuerdo o no está de acuerdo en asistir al velorio. Claro. Es muy importante tomar la decisión del niño porque quizá él, si vivió ese momento, quizá es más fácil posteriormente asimilar que ya no va a ver a esa persona solamente en fotografías y se puede quedar con un grato recuerdo de todo lo que vivió anterior a esa despedida que fue el funeral. Sí, totalmente. El niño puede asimilarlo a partir de cierta edad en el cual él se siente partícipe de lo que está ocurriendo. No ocultar nuestros sentimientos ante ellos. Al contrario, eso parte, humaniza y se integra y asimila con un proceso a lo mejor un poco veloz, un poco más, si hacemos partícipe en esto. Perfecto. A veces quiero compartir frases que se nos vienen a la mente cuando alguien se va y los niños preguntan, es que está de viaje, es que se fue un viaje muy largo y quizá no vuelva. Eso es bueno, dejarles esa idea a los niños. Bueno, de hecho, incluso habría que empezar por integrar a nuestro lenguaje, a nuestro lenguaje común y cotidiano, algunas palabras, es decir, lo primero es sugerir, desechar esta idea de se fue, no está, porque quien se fue tiene la posibilidad de regresar. Ah, muy bien. Y en este caso, no puede regresar alguien que ya falleció. Entonces, empezar a integrar estos conceptos a nuestro lenguaje cotidiano y desechar totalmente lo que son estas frases de que se fue, no está. Incluso, bueno, a los niños, las verdades o las frases que les digamos los adultos, para ellos van a sonar totalmente como reales, como una realidad, y ellos lo van a dar por hecho. Entonces, bueno, no hay que decir se fue o está de viaje o está dormido, es otra de las frecuentes, está dormido, porque de lo contrario estamos contribuyendo a generar en un futuro ciertas patologías. Imaginemos después que un niño se resiste a ir a dormir porque está en su cabecita, fantaseando esta posibilidad de quedarse dormido para siempre, como lo hizo alguno de sus seres queridos. Muy bien, esos son consejos muy, muy adecuados, muy atinados. ¿Y qué les parece si vemos cómo fue evolucionando el caso en la familia de Gabriela? ¿Qué es lo que tuvo que hacer para rescatar a su niña de esas conductas inapropiadas? Que en un momento vamos a especificar cómo son manifestadas. Adelante. Afortunadamente, la maestra de Renata se dio cuenta de la situación y sugirió a Gabriela buscar ayuda profesional. La encargada del psicopedagógico me dijo, aguántame, va a venir conmigo una vez a la semana, me dice, pero yo necesito que tú, tú que eres su mamá y tu marido estén bien para que le puedan ayudar a ella, porque si no, no van a poder. O sea, si la niña los ve a ustedes tristes, los ve llorando por todos lados, pues no, no va a funcionar lo que yo haga con ella. Es importante brindarles confianza y transmitirle a los niños el mensaje de que no hay una manera correcta ni equivocada de sentirse. También se puede compartir con ellos las creencias espirituales que los padres de familia tengan sobre la muerte. Y yo creo que lo mejor que se debe de hacer es explicarlo, externarlo, porque ellos tienen que vivir. O sea, nosotros decimos, ay, es que son niños, pero en realidad son personas. Pequeñas, pero son personas. Y se enteran y se dan cuenta de todo. Con la ayuda de la especialista y el apoyo de sus padres, Renata poco a poco va asimilando la idea de que su abuelita ya no pertenece a este mundo. Pues ahí tienen, es el proceso natural de la vida y la muerte que también tenemos que concebir. Una de las preguntas que también es muy recurrente es, o las decisiones que los padres deben tomar es saber si en el funeral o en el velorio, por así llamarlo, los niños pueden ver a su familiar en el ataúd. ¿Es recomendable que se queden con esa imagen? Cuéntanos, Norma. Sí, mira, de hecho, Lourdes, en el medio rural es bastante frecuente que los niños incluso tengan ya esa idea de la muerte como parte de la misma vida y la tomen con mayor naturalidad. Cabe destacar que en la ciudad la muerte, dado que se ha ido tratando de desplazar, de que está en la medida, en la menor medida en que se puedan enterar los pequeños es lo mejor, bueno, genera esta serie de preguntas y conflictos de saber actuar lo más adecuadamente posible. Si un niño puede mirar a un ser querido en el ataúd, claro que sí, sí lo puede mirar, siempre y cuando el niño sea quien lo solicite. Incluso, bueno, hay que acompañar al pequeño, levantarlo, acercarlo, mirarlo, pero bueno, hay que pensar siempre en que una de las principales recomendaciones para que un niño, incluso un adulto, pueda mirar a un ser querido dentro de ese ataúd, tiene que ser que el cuerpo esté presentable, válgame la expresión de presentable, dado que en ocasiones, bueno, la muerte acontece de una manera bastante trágica y no es recomendable ni para adultos, mucho menos para niños. Siempre hay que decirle al niño, siempre, siempre, que ese cuerpo que está ahí en el ataúd es un cuerpo muerto. Para los adultos nos puede parecer redundante decir un cuerpo muerto. Nosotros entendemos que cuerpo, bueno, es de una persona fallecida, más un pequeño no. Piensa en un cuerpo de cualquiera de los que andamos por aquí caminando. Y hay que decirle que no debe preocuparse, que ese cuerpo muerto ya no siente, no tiene frío, no se preocupa y no tiene ningún problema de estar ahí. Perfecto. De que no está corriendo riesgo, de que no está ni sintiendo nada. Es correcto. Como si estuviera vivo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué les parece en el siguiente bloque? Brenda, quiero que, te voy a dejar de tarea antes de ir a la pausa, cuando nosotros como adultos decimos, reprimimos nuestros sentimientos, para que el niño no nos vea sufriendo, ¿qué es lo que estamos generando en el menor? Pero eso se lo vamos a despejar en el siguiente corte del programa. Sin embargo, pues yo les quiero hacer la invitación a que nos llamen 3030-5307, porque su participación es muy valiosa y sobre todo van a poder conseguir este libro, ¿cómo sobrevivir a las pérdidas? Porque tanto en las instituciones, en el sistema DIF Jalisco, en los sistemas municipales, en este caso DIF Zapopan, hay gente especializada para poder asesorar a las familias ante un proceso como este, que es la muerte de algún familiar. Y cómo asesorarlos para que las niñas, niños y adolescentes, sobre todo, que son una población vulnerable a sufrir en sus emociones, puedan sobrellevarlo, no puedan modificar esas conductas donde realmente su estado de ánimo no se ha afectado. Recuerde que aquí en Familias en Red estamos a su disposición, estamos para servirle para despejar esas dudas que tienen en casa, quizá ahorita no lo ven tan necesario porque creemos que todos gozamos de una buena salud, pero como ya nos lo dijo Norma, existen diferentes pérdidas que son repentinas y no anunciadas. Entonces, ahí es en los momentos en los que tenemos que poner punto a la atención para saber tratar esa información con nuestros pequeños y sobre todo nosotros también llevar ese proceso de la manera más natural en donde, pues, si vamos a sufrirlo, si vamos a sentir, pues que sea de una manera lo más rápido posible y que no nos cause más daño. Vamos a una pequeña pausa. No le quedes. En DIP Jalisco se atendieron durante el 2014 a 48 niñas y niños de 4 a 12 años de edad que mostraron síntomas o conductas relacionadas a la depresión por la desaparición o muerte de algún familiar. Yo siento que sí, la verdad sí, porque el despegarse de un ser querido de la noche a la mañana es muy duro. De hecho, yo estoy tomando terapia porque perdí a mis papás. Yo creo que sí, sí porque podemos caer en depresión fuerte y también muchas veces hasta suicidios, ¿verdad?, por no superar el problema. Claro que sí. Es un duelo, es algo que si no lo hablas, si no lo platicas, nunca lo puedes superar. Siempre vas a estar estancada, lamentándote, preguntándote por qué pasó. Pues bueno, seguimos tratando este tema tan interesante y que pues en algún momento no lo podemos evitar. El duelo en la familia, cuando un ser querido o familiar se va de este mundo, ¿cómo asimilar en la noticia, cómo vivir con esa realidad y sobre todo, cómo estar alertas para que los niños y las niñas también lo procesen de la manera adecuada? Ahora, cuéntanos Brenda, hace ratito antes del corte comentábamos que si un adulto oculta sus sentimientos para no afectar emocionalmente a los hijos, ¿está actuando adecuadamente o en qué error está cayendo? Sí, bueno, no es recomendable ocultar los sentimientos, sobre todo el padre al hijo, ¿no? Acuérdense que es una enseñanza. Entonces, al momento de enseñar que él también sufre, él puede procesar eso y permitirle que cuestione por qué está sufriendo, compartirlo, hacerlo partícipe. Es parte del proceso de la vida, muerte, del transcurso de la vida, esperar la muerte. Si lo vemos con naturalidad, como algo que sí va a suceder, sí, es más fácil hacer el proceso del duelo. Sí, por ejemplo, una mamá se oculta del llorar, del realmente despedirse o oculta esos sentimientos al niño, ¿qué le genera? ¿Dudas? ¿O qué sería lo que le está provocando? A lo mejor, si el niño ya sabe que el familiar ya no está, pero siempre ve a su mamá fuerte, puede generarle confusión en cuanto a saber si sí quería a esa persona como él quería, o como ese niño quería a esa persona, o qué se pudiera generar en la mente de ese pequeño. Ok. Primero, antes que nada, no subestimar la inteligencia del niño, no subestimarlo para que él pueda, es capaz de asimilar un sufrimiento, un duelo. Sí, claro, ocultar el sentimiento o no permitirle que exprese qué es lo que siente ante esto, inclusive la mamá también compartirle a él, pues le puede provocar o generar alguna patología más adelante, como le dice, cuando no hay una explicación clara de lo que está sucediendo. Perfecto. Ahora cuéntanos tú, Norma, hay una frase, bueno, o una teoría muy cierta, ¿por qué nos causa sufrimiento la despedida de esa persona? ¿Qué es lo que nos provoca ese sentir? Sí, bueno, de hecho, hay un autor que ha hecho bastante investigación también en torno a duelos, él es Wolby, y ofrece lo que es la teoría del apego, es decir, todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos que pertenecemos a alguien, en ese sentido desarrollamos apegos, por lo tanto, cuando perdemos un ser querido o un objeto amado, objeto amado, entiéndase también como la salud, vaya, puede ser incluso más allá, porque las pérdidas o los duelos no solo se viven cuando alguien muere, sino cuando hay otra serie de pérdidas, que pueden ser psicológicas, materiales, físicas, incluso la de una mascota, pero entonces, bien, y esto también es un tema interesante para los niños, la pérdida de la mascota, que en ocasiones son de las primeras pérdidas, sucede pues que el sufrimiento está estrechamente relacionado y la intensidad del sufrimiento al apego desarrollado hacia el objeto amado. Muy bien, mientras más convivencia hubo. De acuerdo, es correcto. Mientras más este, pues ese sentimiento mutuo de cariño y de amor existió entre las dos personas, pues obviamente el sufrimiento va a ser mayor. De acuerdo, es así, incluso, bueno, creo que aquí es donde estamos fundamentando lo que hablábamos casi a un principio, en esto de lo del sufrimiento, bueno, no está mal manifestar el sufrimiento, al contrario, si no lo manifestamos, reforzando un poquito la pregunta que acaba de responder Brenda, si no manifestamos nuestro sufrimiento, estamos confundiendo a los pequeños, les estamos enviando el mensaje de que está mal sufrir, entonces, bueno, seguimos reforzando esa idea de que siempre debemos estar contentos, alegres, y bien ante los demás, bueno, y estamos devaluando la importancia del sufrimiento, y sufrimos meramente por ese apego desarrollado. Sí, sobre todo generamos a ni hijas e hijos que obviamente crecen con esa idea, y que quizá cuando tengan que manifestarlo, repriman ese sentir. ¿Qué les parece si vemos cómo culmina el caso de Gabriela? Realmente a ella le sirvieron las terapias psicológicas a las que manifestó, porque fue un consejo de una amiga, pero entonces vamos a ver ese cambio de actitud en su hija, y realmente cómo le está ayudando para desarrollar su infancia de una manera muy natural. Adelante. Es recomendable para los padres tomar en cuenta la decisión de los hijos menores de edad, para saber si ellos quieren acudir al hospital o a los funerales, cuando un integrante de la familia fallece. Yo les aconsejaría que los llevaran al velorio, y que cuando estén ellos en el momento más tranquilo, expliquen cuál es la situación. A los niños de la edad de Renata, Renata tenía cuatro años y medio, ahorita ya tiene cinco, se les tiene que explicar pues de que murió su cuerpo, ya no sirvió, y su alma se fue a donde se tenga que ir según la religión, y llevarlos a despedirse. Si la situación se complica, Gabriela recomienda buscar ayuda. Lo más pronto posible, buscar ayuda a uno mismo, para poder estar bien y poder ayudar a los hijos, porque yo no sabía, pero bueno, ahora con esto que le pasó a mi hija, hay un alto índice de depresión en los niños, y eso es como muy preocupante ya. Y más porque luego los papás no lo detectamos, y se convierte desafortunadamente en otras situaciones que se pueden sin ningún problema, se pueden sin ningún problema solucionar a tiempo. Pues ahí tienen, para eso están los servicios y están los profesionales, tanto los psicólogos como los especialistas en tanatología, en donde en un momento más nos van a diferenciar qué hace cada una de estas dos disciplinas. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dice Miriam O'Lalde, Alcántara de la Colonia Esperanza? Dice, ¿cómo puede sacar el dolor de la pérdida de su esposo? A ver, Brenda, ¿qué consejo le darías a Miriam? Falleció su esposo. Sí, ¿cómo ella puede sacar ese dolor? Hay que buscar primero asesoría por profesionistas. Ahí es donde ella le va a permitir sacar qué es lo que ella tiene, permitirle, es parte de la terapia, tener la escucha activa, en donde ella externa todos sus sentimientos, todo lo que dejó inconcluso con él, porque deja en una parte inconclusa, y cómo retomar su vida y rehacer. Hay, como lo mencionaba la licenciada Norma, hay fases, y una parte es reconstruir. Perfecto. Y el señor Ángel Suárez de las Juntas nos dice, pregunta que cuando pierdes a un hijo, ¿cómo se le llama? Yo le añadiría, ¿cómo se acepta esta pérdida? De acuerdo, bueno, vale destacar que el duelo, como consecuencia de la pérdida de un hijo, del fallecimiento de un hijo, es de los duelos más complicados por resolver. Bueno, en función al ciclo de la vida, hay quienes tienen la férrea idea de que primero mueren los hijos, perdón, primero mueren los padres antes que los hijos, y bueno, ya hemos visto que en millones de ocasiones sucede todo lo contrario. Entonces, bueno, no tiene nombre, como tampoco tiene nombre cuando muere un hermano o cuando muere una abuela. En todo caso, solo hay que validar, validar la importancia que tiene el atenderse con un especialista en tanatología para resolver estos procesos de duelo tan complicados, particularmente en el fallecimiento de un hijo. Y que bueno, también habría que pensar en las características o la causa del fallecimiento del hijo, porque hay otras que hacen aún, hay variables que hacen más complejo este proceso. Sí, exactamente, la forma o manera en que murió una persona no puede ser tan agresiva o tan inesperada que es lo que puede afectar ese proceso inconcluso de despedida. ¿Qué les parece? Si vamos a una pequeña pausa, yo ya tengo bastante participación del público que se están anotando para llevar ese libro que ya les presentamos, el cómo sobrevivir a las pérdidas, pues son dos ejemplares que entre tanta participación pues van a ser los afortunados porque realmente es un tema muy, muy interesante el cómo sobrellevar esta realidad. Vamos a una pequeña pausa que es muy breve, no le cambie, estamos en Familias en Red, vamos al último corte y regresamos. TIP Jalisco ofrece atención psicológica a las familias que viven alguna situación crítica. Para mayores informes, comunicarse al 3030 3800 extensión 209, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Poco a poquito que es como cuando que me digan pues que sabes que se murió pero porque estaba enfermo y pues allá arriba va a estar bien y para que yo descanse en paz. Directo. Que me lo dejan directo y lo tomaría con mucha tristeza porque se murió un ser querido. Pues yo creo que apoyándome y este, no sé, que me dieran a elegir lo que hay en mi futuro, metas, propósitos, que no por eso me voy a caer, pues que la vida sigue. Muy acertadamente las niñas, los niños y los adolescentes dicen el cómo les gustaría recibir esa noticia y con una madurez excelente que la tomarían, como lo dicen, sin reprimir ese sentimiento pero también viendo a futuro. Tengo participación del público, Ricardo Morales Solorzano nos dice, bueno, les parece muy interesante el tema porque está pasando por un momento difícil y cree que pronto necesitará de este apoyo. Brenda, ¿qué le recomiendas a Ricardo? Porque él no nos comenta qué situación pasa pero dice que sí requeriría en algún momento un apoyo. Sí, ya al momento de decir requeriría, ya trae síntomas y focos rojos. Hay que prevenir más que esto, o sea, el duelo, como lo contaba la licenciada, se puede manifestar desde antes, o sea, el duelo lo manifestamos desde que éramos chicos, las pérdidas, la separación con la mamá, inclusive cuando entras a la escuela ya hay un desapego, entonces ya hay más. Pero él sí ya trae algo que se identifique con lo que estamos diciendo, puede prevenir, se puede acercar a nosotros y le podemos dar una orientación. ¿Es más efectivo que acudan en esta etapa oportuna, podría decirse, cuando saben que quizá viene algo complicado que tienen que afrontar? ¿Es efectivo el prevenirse o anticiparse? Claro que sí, claro que sí. Puede prevenir miles de situaciones e inclusive puede aclarecer, a lo mejor es aclarecer cuestiones, qué es lo que está sucediendo, por qué se siente así o cuál es la situación en realidad que es la que está afectando que tenga esa cinta más. Perfecto. Y también Alicia Sara Gómez de la colonia Tlaquepaque dice que su papá falleció hace seis años y todavía ella no se permite llorar porque tiene miedo de ponerse verdaderamente mal. ¿Qué puede hacer para que no le afecte tanto? Bueno, de antemano estamos frente a un duelo patológico porque estamos viendo que ya es un duelo retardado, desplazado. Este duelo no se ha resuelto. Si ella tiene esta incapacidad de poder llorar, bueno, lo primero que le recomendamos es ponerse en manos de especialistas. En nuestro caso, bueno, invitamos a que se acerque al área de tanatología de Dipsa Popan y allí con mucho gusto la vamos a atender. ¿Cómo hacerle para no sufrir tanto? Bueno, es que incluso en tanatología no evitamos sufrimientos. En tanatología, en el proceso del duelo, el objetivo es integrar esa pérdida con el sufrimiento que conlleva acomodarse, integrar a su vida esa pérdida para poder seguir adelante. Perfecto. Pues bueno, quiero presentarles a un colega de ustedes, es otro psicólogo que también se especializa en este tipo de temas y sobre todo hay que rescatar el valor del por qué ustedes en su profesión se involucran tanto con el paciente y por qué adelante. De alguna u otra forma, todos tenemos una misión en la vida y la de Víctor fue estudiar psicología para poder escuchar, orientar y ayudar a la gente que requiere de apoyo. Pues yo recuerdo, era pequeño, en la primaria, secundaria, me gustaba mucho escuchar a las personas, sobre todo a mis compañeros. Pues tú sabes que comienzan los problemas de pared, o bueno, cuando te gusta alguien o cuando tienes problemas en casa y siempre me gustó escucharlos y siempre tuve la curiosidad de saber qué poder hacer para ayudar a estas personas. Diferentes tipos de problemas por resolver, cuyo objetivo es simplemente levantarlos de su depresión, sobre todo en la pérdida de un ser querido. Las personas se alejan del concepto de la muerte. Cuando una persona empieza a hablar sobre lo que siente, acerca de qué le gustaría cuando él muriera o cuando ella muriera, todos nos alejamos de este concepto y por lo tanto es por eso por lo que se nos dificulta mucho trabajarlo en ocasiones. Él sabe que no es fácil, pero pone todo su empeño cuando se trata especialmente de los hijos. Bueno, primeramente para ayudar a un niño que está en un proceso de duelo o que ha tenido una pérdida, sobre todo de tipo afectiva, de un ser querido, lo primero que tenemos que hacer es hablarle con la verdad. Si tú le dices, por ejemplo, a un niño que su abuelito se fue al cielo o que se quedó dormido, podemos generar el miedo en el niño de dormir, porque puede pensar que si duerme, en algún momento ya no va a despertar. Es sorprendente cuán lejos puede llegar un gracias. Víctor prefiere siempre ver todo con una buena cara y una gran sonrisa. Yo creo que la mayor satisfacción, independientemente de lo económico, yo creo que las personas se van diferentes y que tienen una nueva perspectiva de vida y eso yo creo que no tiene comparación con ninguna cosa. Bueno, pues ahí tienen también balomita para todos los psicólogos que nos están viendo en casa o en sus trabajos que nos están sintonizando. Tengo otra pregunta, Jorge Laviñet Herrera dice que nos felicita por el tema, a todos los panelistas y dice que nos desea éxito, pero también le gustaría saber qué terapia y qué tiempos requiere cada persona para afrontar un duelo. Bien, la terapia esta definitivamente la establece y la define la mejor intervención en un proceso de duelo el terapeuta. Esto, bueno, no puede ser de antemano. Hay diferentes enfoques, sí, esto es cierto. Hay diferentes enfoques como en la intervención psicológica. ¿Cuándo se define? Se define después de las primeras intervenciones. Perfecto. Pues bueno, Ramón de la Colonia Nuevo México dice que le encantó el programa ya que antes no se tenía esta orientación y para estos casos que son inevitables, pues obviamente es un buen consejo. La señora Sara dice, bueno, pregunta que dónde puede conseguir el libro que vamos a estar rifando el día de hoy. Obviamente son dos ejemplares, pero ¿se puede conseguir en cualquier librería? Sí, así es. Perfecto. En cualquier librería. Pues miren, yo antes de despedir y de saber quiénes son los ganadores de estos dos ejemplares, de estos textos. Quisiera que me concluyeras, Brenda, un consejo que le das a las familias. Sí, conforme al duelo, que es lo que estamos tomando el tema, acercarse principalmente a instancias donde podemos orientarlos. Informarse es importante, siempre informarse o llevar una previa información, siempre buscar, buscar opciones es lo más adecuado. Bueno, la orientación con el psicólogo o con el especialista les permiten esclarecer e inclusive unirse en un solo tema y es en el cual fortalecemos ahí la familia, ¿no? Que es un papel muy importante en estos tipos de procesos. Perfecto. Y terminando tu contribución, quisiera que me eligieras uno de estos papelitos para saber quién es el ganador por parte de... Muchas gracias. Mucha suerte a todos. Exacto. ¿Quién es? ¿Me lo puedes decir? Sí, es Angélica Aldrete de Luna, de Tlaquepac. Ok, Angélica Aldrete es la primer ganadora. Y tú, Norma, una breve conclusión. ¿Qué desaconsejas? Sí, bueno, pensando en que los niños son los más vulnerables generalmente en torno a estos temas, una recomendación muy importante es que cuando se suscite un fallecimiento en torno a algunos pequeños, algunos infantes, siempre, siempre decirles que ellos no son los responsables de lo que está sucediendo, porque luego los pequeños, en algunos casos dentro de su fantasía, con la finalidad de resolver y son los elementos que ellos tienen a su alcance, sobre todo esta fantasía de resolver algunos problemas, desean la muerte de alguien. Entonces, imaginemos que esa persona fallece y, bueno, ellos se van a sentir responsables. Por aquello de que no sabemos leer pensamientos, siempre hay que decirles a los niños que ellos son... Anticiparnos. Anticiparnos, sobre todo ante la muerte ya de un ser querido, decirles que ellos no son responsables de lo que sucedió. Perfecto. Apapacharlos, cuidarlos, saber reconocer cuando no podemos contestar y decir, no lo sé, no lo sé, y buscar la ayuda. Perfecto. ¿Y quién es tu ganadora? A ver, elige un papel. Los últimos serán los primeros. A ver, entonces, dale. Bueno, voy a leerlo. Sí. Sara Sánchez Mosqueda también. Ok. Son los ganadores de este libro. Obviamente, les recomendamos que se acerquen a DIF Jalisco, en Avenida Alcalde 1220, tercer piso. Ahí les vamos a hacer entrega, obviamente, con una identificación. Repito, Sara Sánchez Mosqueda y Angelina Alrete de Luna. Son los ganadores y, pues, esperamos que este texto les sea de utilidad. Y, pues, como cada semana, usted sabe que tenemos una cita, como todos los jueves, en la próxima semana también trataremos temas muy interesantes y yo les agradezco su participación. Muchas gracias, Luz. Y sus consejos sobre toda su experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Familias en Red. Yo los espero el próximo jueves. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco brinda apoyo psicológico a todas aquellas personas que requieren de sesiones especiales para enfrentar problemas de cualquier índole. Uno de ellos, la muerte de un ser querido, sobre todo pensando en los miembros más importantes de la familia, las hijas e hijos menores de edad. Expertos aconsejan no ocultar los sentimientos a las niñas y los niños ante un proceso de duelo. El dolor por la pérdida de un ser querido se siente a cualquier edad. La mayoría de los adultos no saben cómo actuar para ayudar a sus hijos a enfrentar esta realidad. A veces, equivocadamente, padres y adultos suelen evitar mostrar estos sentimientos. El proceso de cualquier tipo de duelo en las niñas y niños es más complicado, debido a que sus capacidades y habilidades son diferentes a la de los adultos. El comportamiento de los menores de edad, cuando no son comprendidas o explicadas de manera correcta, pueden presentarse a través de problemas escolares, incapacidad para poder relacionarse con sus compañeros de clase, problemas para dormir, dificultades para mantener sus hábitos de alimentación, miedos y pesadillas nocturnas, entre otros síntomas. Lo que los niños pueden entender sobre la muerte depende en gran medida de su edad, sus experiencias vitales y su personalidad, por lo que se recomienda que los familiares hablen de lo que está sucediendo con un lenguaje simple, de acuerdo a la edad y darle tiempo para llevar un proceso de duelo adecuado, el cual puede ir desde los seis meses hasta un año o año y medio. Es importante buscar ayuda de especialistas en la materia. Para mayor información, se recomienda acudir al DIF municipal más cercano o llamar al Departamento de Psicología del Sistema DIF.